Para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo al 214 aniversario del inicio de la independencia de México. Soy soldado porque me siento orgulloso del uniforme que porto, de las insignias que me honran y de la bandera que guardo. Por pasar en este festival se presentan las escoltas de bandera, es más que las conforman las unidades de la 25ª Zona Militar. Feres y hombres que día a día pelan por el bienestar del pueblo de México y que visten el uniforme de la patria. Desfila frente a ustedes, la banda de música de la 6ª Región Militar. El ejército mexicano utiliza diferentes vehículos a motor para desplazarse con rapidez en el cumplimiento de sus diversas misiones. El ejército mexicano que en conjunto con la infantería, caballería, arma blindada y zapadores tienen como propósito principal la defensa exterior. Como parte integrante de las unidades de artillería avanzan frente a ustedes los cañones sin retroceso calibre 106 milímetros montados en vehículos de alta movilidad multipropósito.